liturgia de las horas oración de la tarde vísperas fiesta de la santa cruz dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno las banderas reales se adelantan y la cruz misteriosa en ellas brilla la cruz en que la vida sufrió muerte y en que sufriendo muerte nos dio vida ella sostuvo el sacrosanto cuerpo que al ser herido por la lanza dura derramó sangre y agua en abundancia para lavar con ellas nuestras culpas en ella se cumplió perfectamente lo que david profetizó en su verso cuando dijo a los pueblos de la tierra nuestro dios reinará desde un madero árbol lleno de luz árbol hermoso árbol hornado con la regia púrpura y destinado a que su tronco digno sintiera el roce de la carne pura dichosa cruz que con tus brazos firmes en que estuvo colgado nuestro precio fuiste balanza para el cuerpo santo que arrebató su presa a los infiernos a ti que eres la única esperanza te ensalzamos o cruz y te rogamos que crecientes la gracia de los justos y borres los delitos de los malos recibe o trinidad fuente salubre la alabanza de todos los espíritus y tú que con tu cruz nos das el triunfo añádenos el premio o jesucristo amén salmo 109 antífono o gran obra de amor cuando en el árbol murió la vida con su muerte destruyó la misma muerte oráculo del señor a mi señor siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies desde sion extenderá el señor el poder de tu cetro someten la batalla a tus enemigos eres príncipe desde el día de tu nacimiento entre esplendores sagrados yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora el señor lo ha jurado y no se arrepiente tú eres sacerdote eterno según el rito de melquisedec el señor a tu derecha el día de su ira quebrantará a los reyes en su camino beberá del torrente por eso levantará la cabeza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén o gran obra de amor cuando en el árbol murió la vida con su muerte destruyó la misma muerte aleluya salmo 115 antífono adoramos señor tu cruz y recordamos tu gloriosa muerte compadécete de nosotros tú que por nosotros padeciste aleluya tenía fe aún cuando dije que desgraciado soy yo decía en mi apuro los hombres son unos mentirosos como pagaré al señor todo el bien que me ha hecho alzaré la copa de la salvación invocando su nombre cumpliré al señor mis votos en presencia de todo el pueblo vale mucho a los ojos del señor la vida de sus fieles señor yo soy tu siervo siervo tuyo hijo de tu esclava rompiste mis cadenas te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre señor cumpliré al señor mis votos en presencia de todo el pueblo en el atrio de la casa del señor en medio de ti jerusalén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén adoramos señor tu cruz y recordamos tu gloriosa muerte compadécete de nosotros tú que por nosotros padeciste aleluya cántico de apocalipsis antífona te adoramos o cristo y te bendecimos porque con tu santa cruz redimiste al mundo aleluya eres digno señor dios nuestro de recibir la gloria el honor y el poder porque tú has creado el universo porque por tu voluntad lo que no existía fue creado eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos porque fuiste degollado y por tu sangre compraste para dios hombres de toda raza lengua pueblo y nación y has hecho de ellos para nuestro dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra digno es el cordero degollado de recibir el poder la riqueza y la sabiduría la fuerza y el honor la gloria y la alabanza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén te adoramos o cristo y te bendecimos porque con tu santa cruz redimiste al mundo aleluya lectura breve primera carta a los corintios capítulo 1 nosotros predicamos a cristo crucificado escándalo para los judíos necedad para los gentiles pero para los llamados a cristo judíos o griegos fuerza de dios y sabiduría de dios responsorio breve o cruz gloriosa en ti triunfó el rey de los ángeles o cruz gloriosa en ti triunfó el rey de los ángeles o cruz gloriosa en ti triunfó el rey de los ángeles cántico evangélico antífono o cruz victoriosa signo admirable ayúdanos a alcanzar el triunfo eterno proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén o cruz victoriosa signo admirable ayúdanos a alcanzar el triunfo eterno preces oremos a nuestro redentor que por su cruz nos ha salvado y digámosle confiados por tu cruz señor llévanos a tu reino o cristo que te anonadaste a ti mismo tomando la condición de esclavo y pasando por uno de tantos haz que la iglesia imite siempre tu humildad por tu cruz señor llévanos a tu reino cristo señor que te rebajaste hasta someterte incluso a la muerte y una muerte de cruz haz que te sigamos por el camino de la obediencia y de la paciencia por tu cruz señor llévanos a tu reino cristo señor que fuiste levantado por dios y recibiste el nombre sobre todo nombre concede a todos tus fieles perseverar hasta el fin por tu cruz señor llévanos a tu reino cristo jesús ante cuyo nombre se dobla toda rodilla en el cielo en la tierra y en el abismo haz que todos los hombres te adoren y vivan en tu paz por tu cruz señor llévanos a tu reino y y y y y y y y Gracias por ver el video. Cristo Jesús, a quien toda lengua proclamará, Señor, para gloria de Dios Padre, recibe a nuestros hermanos difuntos en el reino de la eterna felicidad. Por tu cruz, Señor, llévanos a tu reino. Terminemos nuestra oración con las palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración Amén. 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 Amén.